El ganador. La mejor labor periodística en televisiones, Julián Imasio. Noticiero 7 Central, Canal 7, Mendoza. Qué alegría. Entrega por Aptra, Nancy Duré y Diego Poggi. Felicitaciones a Julián. Este es otro que me quiero llevar a Buenos Aires, no lo logro. Julián Imasio, periodista profesional, egresado de la Universidad Maza de Mendoza, con el título de Licenciado en Comunicación Social. Felicitaciones, Julián, ya llegaste. Todo tuyo micrófono. Bien merecido este Martín Fierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, chicos. Es un momento hermoso, así que quiero tomarme dos segundos para agradecer. En primer lugar a mis padres, Fabián y Graciela, que son de mi familia. A Juli, mi novia que está acá. No le voy a proponer matrimonio. Pero fundamentalmente a muchas personas que son las responsables de que esté viviendo este momento tan bonito, junto a todos ustedes. A los que están en el día a día, Paola Piquer, Carlitos Cortés, Alejandro Espinelo. Un montón de gente en Grupo América que está cerca y que nos enseña todos los días y que nos banca cuando acertamos, pero también cuando nos equivocamos. Y también a mucha gente, a muchas personas que quizás no están todos los días, pero que en momentos puntuales nos han hecho llegar su cariño, su respeto profesional y su apoyo humano. Pamela, Daniel, este agradecimiento también es para ustedes. Y dejo lo más importante para el final. No hay lugar donde yo sea más feliz que yendo a trabajar todos los días. Y eso es gracias a todos mis compañeros en Grupo América, en Canal 7 y en Diario 1. Así que el agradecimiento más importante es para todos ustedes. Los quiero muchísimo.